Los alumnos del Máster de Social Media de la Cámara de Comercio de Ficón vamos a tener una excusa perfecta para no cocinar estas navidades. Tenemos que trabajar duro para ganar nuestro reto personal de duelo de vídeos. Queréis fama, pero la fama cuesta. Y aquí es donde vais a empezar a pagar, con vuestro sudor. Las reglas del duelo son las siguientes. Hacer un vídeo de menos de un minuto de duración con temática libre y publicarlo en nuestras cuentas de redes sociales con el hashtag duelodevídeos. El ganador será el vídeo que más difusión e interacciones consiga y el premio será una actividad de turismo de aventura para dos personas con guías Picos de Europa. Fecha límite 11 de enero del 2018. ¡Comienza el duelo de vídeos!